hola mis amores bienvenidos una vez más como ven ya poco a poco nos vamos acercando a la navidad así que quise traerles esta decoración de uñas un poco navideña con el traje de santa el cuerpo de un muñequito de nieve está súper fácil ya lo van a ver espero que les guste y vamos a comenzar voy a tomar esta base para uñas y las voy a colocar en todas mis uñas voy a esperar a que se seque un poquitito para luego pasar a colocar los esmaltes de color y es muy importante este paso sobre todo con el color rojo que vamos a estar utilizando creo que de los colores que más amarillan las uñas es el color rojo se ve divino me encantan las uñas rojas muy elegantes pero pues bueno trae ahí su regalito detrás y es que si si nos va amarillando las uñas si es que lo utilizamos muy muy seguido entonces es importante colocar la base ahora este es el color que voy a utilizar de todos los rojos que tengo creo que este es el más parecido al rojo de la navidad vean que no es un rojo demasiado claro ni tampoco muy oscuro llegando a ser vino tinto no es el rojo intermedio perfecto vean que con una capa se ve maravilloso me encanta el color ustedes no saben la satisfacción que me da ver es el vídeo y ver cómo la uña se va poniendo así de roja brillante pareja me encanta este color de verdad no sé por qué pero el rojo me parece un color muy lindo en las uñas creo que representa como la elegancia no después de esto pinte todas mis uñas menos la uña del dedo anular porque esa la voy a pintar en color blanco y aquí pueden ver que estoy colocando ya la segunda capa para que se vea muy parejito bien bonito voy a tratar de que no queden muy gruesas estas dos capas porque el blanco siempre se demora en secar una eternidad en el resto de las uñas también con lo que dos capas vean que el color no cambia mucho pero se ve como un poco más brillante y más bonito solamente dos capas para mí es suficiente en personas que les gusta colocar tres capas bueno adelante pero yo prefiero colocar sólo dos y que queden delgaditas después de esto vamos a pasar con la decoración esa es la uña de mi dedo corazón y ahí es donde voy a hacer el trajecito de santa y bueno voy a hacer primero dos líneas así a lo largo de la uña con color blanco estoy utilizando pinturas acrílicas y en este vídeo se me olvidó mostrarlas pero son las que siempre utilizo en todas mis decoraciones de uñas y si despliega en la caja de información ahí abajo van a encontrar ustedes qué marca y cuáles son son pinturas acrílicas normales a base de agua y muy fáciles de conseguir y vean ustedes que ahora con un pincel más pequeño estoy rellenando para que quede muy parejito de ese color blanco ahí el lateral me equivoqué un poquito se me salió el blanco pero van a ver que en un momento lo voy a corregir con pintura roja y pues la verdad es que es bastante fácil una vez ya tengo el color blanco así un poquito bien parejo que se vea lindo y que no vaya a quedar por ahí algún espacio vacío como les dije ahora sí voy a corregir esa partecita y que me equivoqué vean ustedes lo fácil que es y ahora voy a hacer estas como como montañitas media luna llámenlo ustedes como quieran voy a hacer dos a cada lado como para darle un poquito de decoración y textura al traje de santa como les digo hice dos a cada lado que no vayan a quedar muy grandes y ahora por último nos vamos con el cinturón es muy fácil es simplemente hacer una línea bien gruesa justo ahí en la mitad de la uña la voy a rellenar porque vieron que ahí dice dos líneas delgadas y ya después relleno el centro de estas líneas me parece que es muy fácil de hacer así y no queda tan torcido esta es pintura acrílica en color dorado y voy a hacer la hebilla de esta correa vean ustedes lo hago como un poquito sobre el blanco un cuadro normal vean ustedes un poquito ahí estoy repasando un poco más sobre el color negro para que se note más y así de fácil fue decorar esta uñita ahora nos vamos con el muñequito de nieve también es muy fácil sólo se trata de hacer líneas de rellenar puntitos esto está para principiantes mis amores tienen que hacérselo vean ahí estoy pintando esta parte alta la del lado de la cutícula de la uña estoy haciendo esta media luna que es la parte de arriba o la parte de la bufanda que va en el cuello ahí estoy engrosando un poquitito más quería bajarla un poco más para que se notara y después vamos a hacer la parte de la bufanda que cae y vean que estoy haciendo un poquito de curva para que la bufanda se vea un poco con movimiento se vea más bonita más realista también y después voy a empezar a rellenar como ustedes lo están viendo ahí ahí al final decidí hacer esta terminación en dos puntitas estoy utilizando pincel de detalle bien delgadito que me dé precisión también es pintura acrílica roja y ahí poco a poco ustedes van viendo cómo voy rellenando esto ahora para decorar un poquitito más esta bufanda lo que voy a hacer es tomar un poquito de pintura acrílica verde ah bueno pero antes de eso estoy haciendo dos puntitos negros para simular los dos botones del muñeco de nieve y ahora sí con la pintura verde voy a comenzar a hacer estas líneas citas es muy fácil simplemente voy haciéndolas en una dirección las hago de la parte a ver esta es la parte vertical de la bufanda hago las líneas en horizontal y ahí en la parte de arriba pues hago las líneas en vertical vean ustedes dejando un espacio entre una y otra ahí van a ver que me salí un poquitito hacia el color blanco pero como siempre les digo no importa porque corregir pintura acrílica es muy fácil por eso me gusta trabajar con ella y lo que hago es que tomo un poco de pintura blanca y vean ustedes corrijo esas partecitas de verde donde me salí eso sí esperen a que la parte que vayan a corregir esté seca para que no se les vaya a revolver las pinturas y se les arme un desastre y ya por último no se nos puede olvidar nuestra capa de brillo para proteger los esmaltes el color las pinturas la decoración todo este paso es muy muy importante nunca se nos puede olvidar les cuento que la uña del dedo gordito la dejé totalmente en rojo casi nunca se las muestro porque por la posición en que tengo la cámara no me queda muy fácil colocar el dedo para mostrarles que lo que hago en esa uñita pero quedó totalmente roja y eso ha sido todos mis amores vean ustedes esta fácil y bonita decoración de uñas para la celebración de navidad espero que la puedan recrear en ustedes si les gustó regálenme un like déjenme abajo sus comentarios por supuesto suscríbanse a mi canal si es que aún no lo han hecho activen la campana de las notificaciones y los espero por instagram para que vean todas las fotos de las decoraciones de uñas que hago y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial dios los bendiga